Hola amigo, bienvenido. En este video descubriremos algunas diferencias entre dos variedades de perros, el Rottweiler alemán y el Rottweiler americano. Sin embargo, debemos aclarar que toda comparación es polémica, ya que no hay nada oficial que determine que estamos hablando de dos razas distintas. Algunos dicen que solo se trata de cruces indiscriminados, mientras que otros defienden con fuerza que el Rottweiler definitivamente se divide en dos variedades bien definidas. Pero eso lo vamos a descubrir en este video. Comenzamos por el Rottweiler alemán. Si seguimos la línea que usan los que defienden que existen dos razas separadas, hablaremos primero del Rottweiler alemán. Son los perros que han nacido en Alemania, y son valorados porque la pureza de la raza se ha cuidado y mantenido durante generaciones y muchos cambios. Los que defienden las diferencias aseguran que el club alemán del Rottweiler es muy exigente, cosa que es totalmente cierta, para el mantenimiento estándar del animal. Son muy cuidadosos y selectivos, eliminando enfermedades y algunos problemas que pueden padecer algunos ejemplares. El club alemán solo permite que se reproduzcan perros que tengan un árbol eneológico certificado. Rottweiler americano Si hablamos del Rottweiler americano, los defensores de esta teoría aseguran que todo perro nacido en los Estados Unidos es automáticamente un Rottweiler americano. El país norteamericano no posee un club para esta raza, y las certificaciones de pedigree son del American Kennel Club. Por ello, se dice que, con el pasar del tiempo, ha habido un cruce indiscriminado que ha permitido que el tamaño y otras características las diferencien de su par alemán. Que se haya cruzado no parece ser una preocupación, más bien se considera que ha ido definiendo el prototipo del perro que buscan los amantes del Rottweiler en los Estados Unidos. Que sea más elegante, pero más poderoso, y que su cabeza se diferencie. Si te está gustando este video, nos sería de mucha ayuda que nos regales un like, para que YouTube se lo recomienda a más personas. Solo con esto nos estarás ayudando a crecer y seguir creando contenido. Y por si no lo has hecho, no olvides suscribirte para recibir más consejos y tips sobre mascotas. Y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros videos nuevos. La pregunta que surge entonces es ¿realmente existen diferencias entre ambas razas? Vamos a conocerlas. La primera diferencia es su lugar de nacimiento. Si, la primera diferencia que encontramos es que el lugar de nacimiento determina de inmediato si el perro es el alemán o americano. El Rottweiler que nace amparado por el club germánico es un ejemplar del país europeo. Mientras que aquellos que lo hacen bajo el paraguas del American Kennel Club son parte de los norteamericanos. Esto se debe a que el tener crianzas diferentes han sufrido cambios considerables. Sin embargo, ¿es correcto decir que un perro es un ejemplar diferente al nacer en otro país? No sería realmente un verdadero dolor de cabeza si se hiciera de esa manera que un Golden Retriever o un pastor belga sea criado y haya nacido en México. Argentina, España o Perú. No lo hace inmediatamente un ejemplar completamente distinto. Es cierto que hay casos exitosos donde un ejemplar de otro país consigue ser tan distinto en la raza original que termina considerándose una raza distinta. La segunda diferencia, tamaño y peso. En el caso de los alemanes, la hembra debe medir entre 56 a 63 centímetros, mientras que el macho debe tener una altura de entre los 61 a 69 centímetros. En cuanto al peso, la hembra debe pesar entre 35 a 48 kilogramos y los machos 50 a 60 kilogramos. Este es un perro de tamaño grande que necesita una buena alimentación. En el caso de los americanos, superan el tamaño ya mencionado, ya que su estatura puede comenzar entre los 68 centímetros, incluso llegando a los 74 centímetros. En cuanto al peso, hay opiniones encontradas. Algunos consideran que deben ser más delgados que los alemanes, mientras que otros aseguran que su peso puede llegar incluso a los 80 kilogramos. ¿Por qué sucede esto? Una de las hipótesis más probables es que los criadores norteamericanos cruzan a los perros de mayor tamaño de la camada, para ir aumentando progresivamente su altura y peso. Esto podría ser una de las diferencias más marcadas entre ambos perros, pero no se ha llegado a un consenso sobre esto. La tercera diferencia, hocico más largo y cola más corta. Otra diferencia se encuentra en el hocico, ya que el rottweiler americano se ve un poco más alargado que el del alemán y estaría acompañado de una nariz chata. En cuanto a la cola, el americano la tendrá más corta, lo que se debe a que los criadores se la cortarían siendo estas muy pequeñas. Lo que le daría esta característica diferenciadora. Sin embargo, al ser un procedimiento estético que ya está prohibido en gran parte del mundo, incluyendo Europa, no podría significar una diferencia de nacimiento, ya que el ser humano estaría cortando la cola, cosa que en Alemania ya no se puede hacer. Cuarta diferencia, los colores. El estándar de la raza oficial era de un perro de color negro, con manchas color fuego o rojizas en algunas partes de su cuerpo, como pecho, garganta, extremidades, mejillas y debajo de la cola. Para el rottweiler alemán, estos serían los colores mermitidos, mientras que para el americano se flexibiliza el estándar, logrando el color característico negro con manchas de color fuego y rojizas, pero también permitiendo que puedan tener el color azul, rojo o incluso blanco en su totalidad. Esto sería contrario a la definición de la raza según el FC. Dicho todo esto, ¿realmente hay dos razas? Pero no es difícil que esto llegue a ocurrir si no existe un estándar con reglas claras y definidas que permita que esto pueda pasar. Decir por qué un perro nace en un lugar es distinto al otro es totalmente absurdo y es la primera diferencia que se cae. Aunque no existe un club rottweiler en Estados Unidos, el American Kennel Club se ha guiado y ha mantenido el mismo estándar descrito por el club alemán y solo certifica los perros que cumplen con estas características. El rottweiler es un perro inteligente, aguerrido, guardián, pero sobre todo cariñoso y muy guetón. ¿Tú qué piensas? ¿Consideras que existen dos razas distintas o crees que se trata de cruces indiscriminados? Déjanos tu opinión en los comentarios. Bueno, esto es todo por ahora, te esperamos en el próximo video.